Hola amigos del Magazine Motero, hoy vamos a hablar sobre la gasolina corriente o extra. Cuando hablamos de gasolina corriente, hablamos de gasolina normalmente con 89 octanos. Y cuando hablamos de gasolina extra, hablamos de gasolina con 92 a 93 octanos. Ustedes se han preguntado cuál de las gasolinas debe utilizar, si corriente o extra. Hace algunos años era indiferente la gasolina que aplicábamos en nuestras motocicletas, pero como hemos visto, la tecnología ha ido avanzando y pasamos de un carburador a un sistema de inyección. Antes nos influía mucho más cuando teníamos carburador y esto dependía directamente del octanaje de nuestra gasolina, ya si era extra o corriente. Ahora se preguntarán qué es el octanaje. Debemos entender que entre más octano tiene nuestra gasolina, es mejor la explosión. Las ventajas sobre la gasolina extra es que carbona menos, contamina menos y nos da un mayor rendimiento de nuestro motor. Muchachos, una pregunta que nos hacen bastante es, si mi fabricante me recomienda gasolina extra y yo aplico corriente, ¿qué pasa en mi motocicleta? Mi motocicleta trabajaría normal, el tema es que empezaría a haber cambios, como por ejemplo vibración excesiva del motor, ruidos anormales o cascabeleos y un bajo rendimiento en la misma. Lamentablemente la gasolina extra es la menos utilizada en Colombia, por lo tanto es la más contaminada. Así que nuestros filtros de gasolina, inyectores y otros componentes van a necesitar un mantenimiento más seguido. Otra pregunta que nos realizan es que si yo tengo en mi tanque gasolina extra o corriente, ¿puedo mezclarla? Realmente muchachos, lo ideal es que no se realice. Preferiblemente terminen la gasolina que ya tienen y luego tanqueen con la otra gasolina. Ahora bien, hagamos la prueba. Con gasolina corriente y con gasolina extra. Vamos a tanquear nuestra motocicleta y en el mismo recorrido vamos a notar que el consumo es mucho mayor con la gasolina corriente. Esto se da gracias a la explosión que nos genera la gasolina extra. Eso es todo por hoy, no olviden por favor dejar sus comentarios muchachos. Hasta la próxima.